Estos son los socios del rico Mi mamá cumbia Eres tu la diosa Cuando el luna llega Dame un soturriduán Me quiza una magia Cuando empiezas a bailar Mi mamá cumbia Eres tu la diosa En mis caderas son los sonidos del tambor Mi miel morena Rebujándome por Dios Baila cumbia Baila cumbia Con las cinturas Baila cumbia 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 Yeah, 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 yeah Baby, mamá cumbia Eres tú la diosa Marca en mis cadenas los heridos del mundo Y tu piel no deja en un jardín acordeón Baila, baila Baila esta cumbia Baila, baila Obla en su luna Baila Baila esta cumbia Baila, baila Obla en su luna Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Obla en su luna Baila, baila Y a 3 de 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 Gracias.